hola amigos del canal nos encontramos aquí en el domicilio de la señora maura tulia mejía vamos a checar los procesos que cómo se elabora el atolillo de aconcolín con granillos de maíz y panela vamos a checar un poco aquí con la señora buenos días maura buenos días qué está haciendo en estos momentos pues haciendo granillo de de atol de de ajoncolín y el maíz se quiebra en el mes se quiebra en el mes parte y ya de aquí saca voy a sacar el granillo de limpio limpio para la torre antes de quebrar el maíz este que lo primero que se hace se cose el maíz se cose el maíz ya de allí lo saca uno el maíz lavarlo bien limpio limpio ya de allí se hace el granillo en el metate ya acabando de hacer el granillo ya arregla uno bien pues el el granillo que sale aquí apenas va a llevar puro blanco y blanco blanco se saca este la puntita de ajá se saca pues la puntita del maíz ajá se saca todo eso y ya se saca eso y ya esté después cuando ya esté ya lo vamos a colar y acaba uno de hacer este granillo sacar granillo limpio ya queda puro este piquito del maíz debajo de la cubeta ya después de allí se saca el puro pico y se muele más otra vez otra vez en el piquito del maíz porque así sale sabroso la tole porque el piquito es el más gordo le da más sabor y ahí se cuela todos y ya está hirviendo el maíz y el granillo con panelas en el jugón se está hirviendo para que se cose bien el granillo bien suavecito el granillo ya se basean el actor después la tole la masa que se coló ya se basea allí y ya con el granillo ya ya está uno apurando la lumbre de la olla ya cuando ya está hirviendo ya y hace base al la leche de ajonjolí jolín 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 y ya ahí está uno meneando meneando cuando en la lumbre en la lumbre porque si no se pega después bebe a quemado no está sabroso bueno así es amigos estamos como estamos viendo la señora quebrando el maíz el metate es un trabajo muy duro le dio cero pues necesita mucha fuerza aquí vemos el trabajo de la señora maura una señora muy trabajadora trabajadora ya llama guayña así como estamos viendo chequen el vídeo compartan el vídeo amigos amigos y amigos amigos todos los que están viendo este hermoso vídeo hoy quiero también invitar a mi compañera a ver porque ella también hace tortillas y hoy quiero invitarla a ver qué tal es tan bueno para para quebrar granillos de maíz la voy a invitar en estos momentos a que se dé un masajito ahí con el metate a ver amiga compañera la compañera cristi aquí vemos a la compañera cristina tratando de quebrar ese sal entero el maíz hay que documentar que está listo por eso y como está caliente está caliente el maíz si apenas lo puso ahorita si apenas lo puso ahorita después le va a tocar compañero el compañero va a moler la jonjolín porque ese quiere mas fuerza jajaja no ese no porque esta chiquitito eso nomas lo agarramos con este con la licuadora con la licuadora nomas y ya y todo se debe de hacer en el metate si? si bueno eso si es un trabajo grande no se lo que hacen a toda la hora ya no hacen de granillo de maíz puro arroz puro arroz puro arroz y si hacen este de granillo pero muelen en el molino de mano y no sale pues no sale bien grandecito el granillo del maíz no sale igual que no con lo que uno quiebra en el metate porque mucha gente de allá en la calle cuando salia yo a vender pues me compraban mas a mi porque yo pues vendo la atorle pero bien bien sabroso y bien hervido no sale el sabor asi de crudo ah osea usted tambien vende atoles si yo sabia mucho vender hacia yo atole blanco compraba yo calabaza ponia yo la calabaza le echaba panela nomas por pedazos y al atole blanco una cueta de atole blanco y una cueta de calabaza pedazo de calabaza con panela oh y como se vendia bien en que temporada se vendia mas pues todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo si si y por eso pues yo yo este le echo mucho granillo porque mucha gente de la calle allá de razón le gustan mucho el granillo porque dicen que estan bebiendo la atole y estan comiendo el granillo pero se siente bien dice porque uno mastica bien dice el granillo y ese chani dice no no eso no sirve no tiene sabor no a veces venden pura pura agua de masa dice y tambien preparan este como le dicen eso tío con calabaza ah si calabaza batida calabaza batida con semillas con semillas eso tambien si eso esta muy rico tambien si lo sabe uno hay unas que hacen espeso espeso que ni bebe no puede uno una cuchara no ajá pero no no sale bien asi no muy ralito ralito ni muy espeso normal normal ya sabe uno como no no pues usted ya tiene mucha experiencia en eso ya no cuantos años anduve yo vendiendo atole y ya eh yo a mi hijo ya dejé de hacer atole no tenía yo gana pues ajá y hasta ahorita empece a hacer hacer otra vez hacer otra vez oh bueno vamos a ver a la compañera a ver como va la compañera mira aqui queda muy recio mira esta saliendo entero el maillo por eso todos vez pueden ser bájaro por eso es pura masa jajajaja pura masa como dicen que quieren este entero el granillo jajajaja jajaja que si dicen que quieren la resista tampoco el maillo entero jajajaja aquí vemos a una guerrera batallando asi Ya no aguanto Pero si se acaban los dos vasos de la tola No, ni tomo, no me gusta Antes tomaba mucho, ahora ya no Si con eso creció Con eso creció, pues Engordó porque pronto le tomaba Ahora ya no Tiempo pasado Saludos amigos, saludos, saludos, saludos A todos los que nos están viendo A través De las redes sociales De las redes sociales A través del canal en Youtube Tierra Costeña Music Vean los videos, chequen los videos Déjenos Sus comentarios Y compartan los videos Ya Hoy estamos Realizando un video Sobre Los procedimientos de Elaboración Del atole Atole de ajoncolín Con granillo de maíz Y panela Déjenos sus comentarios Qué tipo de atole Han probado Amigos Nosotros al ratito Vamos a probar Este riquísimo atole Aquí vemos Aquí vemos a la compañera Que yo no aguanto No aguanto ¿Qué tal amigos? Aquí estamos viendo a la compañera Y ya meñando La masa Vamos a hacer el granillo Así es como se está preparando Este atole El atole El pico del maíz Así sale Así sale Ya quedan los granillos Limpios Limpios Mi compañera Mi compañera también Ya va a ser una experta Hacer atole Hay que tomar notas Hay que tomar notas Amigos Les invito a que Se suscriban A nuestro canal Youtube Tierra Agosteña Music Para que sigan Nuestros videos Déjenos sus comentarios Estamos con la señora Maura Y así es como estamos Limpiando pues Lo que es La masa De El granillo El granillo De maíz Y este va a quedar Puro Puro granillo Ya Este va a quedar Esto es lo que es El granillo De maíz Se le quita la nariz Se le quita la nariz Aquí estamos viendo Aquí estamos viendo a la compañera Ya trabajando Ya voy a jallar Ahorita le toca al compañero Y esto va a hacer El granillo Y es muy jolín Ya estamos viendo el siguiente proceso Esto Estos son puros Piquitos Cafecito De lo que Se sacó Cuando se limpió Este El granillo De maíz Hace rato Estamos viendo El piquito Las cosas Amarillas Cafecito Que Se sacó Es lo que Se está moliendo Ahorita Seguimos viendo Los procesos De elaboración De De artole Con granillo De maíz Aquí Ya Estamos viendo También Como Se limpio El granillo Quedo Puro granillo Blanco Puro granillo Tocón Vamos a natar Más Más Vamos a Vamos a Vamos a Arr Vamos a Vamos a Arr Vamos a hola qué tal amigos ahora estamos viendo el siguiente proceso que ahorita se está moliendo el ajón colín estamos teniendo una pasta ya como una masa ese es por ajón colín después de esto señora maura que sigue después ya que tenemos todo esto pues se va a estar se va a éste no le cueste cueste y ahí se pone un poco de agua y se le echa la masa de la jonjolín ya lo vato yo el este no voy a revolver pues así bien bien y ya se va con la parte aparte se va a tener la jonjolín bueno así es como estamos viendo este proceso elaboración de atole de ajón colín con granillo de maíz saludos amigos desde donde nos están viendo déjanos comentarios sus saludos seguimos seguimos viendo los procesos de elaboración de atole aquí en la costa de oaxaca méxico tomen nota a 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 bonifacio 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 lo mismo se va a hacer con con el ajoncoli se va a disolver todo la masa a 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 después de 30 a 40 minutos aquí ya tenemos el atole vamos a agradecer a la señora maura por este tiempo que nos brindó en este día nos enseñó este a preparar lo que es el atole ya con colín con granitos de de maíz con panela algo tradicional aquí en la costa de oaxaca algo que prácticamente prácticamente también ya se está perdiendo así es que si gustan pues enviar mensaje para darles la receta pues también amigos déjenos sus comentarios compartan los vídeos síganos a través de nuestro canal en youtube tierra costeña music dejen sus likes activen la campanita vamos a llevarle más vídeos más adelante vamos a llevarle más vídeos así es que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal en tierra costeña music saludos y hasta la próxima la próxima el compañero con su taza de atole está bueno está bueno está muy bueno muy rico se si si papá fue fue que